¡Qué increíble! Enseñarle yo a papá el dirigible de Goodyear. Él está fascinado porque al fin lo puede ver de cerca. Le encanta cuando le explico cómo funciona todo el sistema electrónico, porque lo conozco muy bien, tal como lo aprendí en ITT Tech. Papá siempre soñó con que yo tuviera un buen futuro. En ITT Tech lo logré. Tú también puedes llegar muy lejos. Llama hoy mismo a ITT Tech. ¡Look who's finally ready to play! Warner Brothers se enorgullece en presentar a la superestrella más grande del planeta. Michael Jordan. Y al conejo más querido del mundo, Bugs Bunny. Juntos por primera vez. En una super película. Como jamás se ha visto. Space Jam. Clasificada PG. Gran estreno viernes 15. Mi hijo es mi vida. Cuando tiene fiebre, yo me siento mal por él. En mi generación teníamos Children's Tylenol, pero ahora hay nuevo Children's Advil para niños. Sin receta. Tan seguro y efectivo que los pediatras confían en él. Baja la fiebre rápido, con dosis cada ocho horas. Hasta el doble que Children's Tylenol. Hoy las madres contamos con Children's Advil. ¡Qué alivio! Nuevo Children's Advil para niños. La nueva generación en medicina para la fiebre. ¿Usted manda dinero a México? Yo no, pero el señor que me pasa la comisión, sí. ¿Cómo es eso? Usted me da su dinero, yo se lo mando a él, y él lo manda. ¿Y cómo sé que llegó? Sí, llega. Y en un ratito. ¿Ah, sí? En un ratito vengo. Solo en Orland y Valuta usted va con un agente. Él lo comunica directamente con nosotros. Usted checa que sus datos estén bien y listo. Su dinero está en México enseguida. Esto se llama servicio. Orland y Valuta. Trabajamos más para servirle mejor. Oye, ¿tienes monedas? Tengo que llamar a Carlos. Carlos, llámalo a cobrar. ¿A qué? A cobrar. Tú lo llamas de aquí y Carlos para allá. ¿Y es caro? No te usas, colecte en español. Y ahorras hasta un 44% sobre el D&D. Martín. 1-800-226-2727 Siga las instrucciones en español y listo. Lo que bien se aprende, no se olvida. Colecte en español. Para ahorrar fácilmente en llamadas a cobrar. Desde la estrella más lejana y brillante, Globo Records presenta Polaris. Polaris, con los éxitos oro y platino. Polaris, disponible en cassette y CD. Esta es otra producción de Globo Records. La Liga Mexicana de Fútbol está en Galavisión. Mañana a las 8.50 de la noche, este 5.50 Pacífico, el equipo América se enfrenta al Toluca. En vivo, desde México y solo por Galavisión. No importa la música que usted prefiera. En lo mejor de en vivo, siempre hay algo para todos. Garibaldi, Paulina Rubio, Eddie Santiago y la estrella de tú y yo, Olga Brisky. Este domingo, en horario especial, a las 11 de 8 Pacífico. Presentamos las nuevas pilas Energizer. Las únicas con dos botones incorporados que le indican si la pila está buena. ¿Es tan fácil? ¿Cómo bailar cha-cha-cha? Ponte las pilas con las nuevas Energizer. ¿Siguen y siguen y siguen? El público ha sido cómplice de sus éxitos. Juventud, talento, simpatía y voz. Lucero, en lo mejor de Iberoamérica va. Lucero de México, la novia de América. Este domingo a las 4, este 1 Pacífico, solo por Galavisión. ¿Qué te pasa, hijo? Me siento un poco mal, pero no sé por qué. Bueno, tal vez prefieras no ir a clases mientras te mejoras. ¿Qué? Yo también me siento un poco mal. Entonces, tal vez no quieras tus Corn Flakes de Kellogg's. No, no, no. ¿Sabes? Creo que ya me siento mejor. Corn Flakes de Kellogg's. Tan ricos, tan conocidos. Doctor, mi casa parece una clínica. Escucha esas toses. ¿Robituzin? Claro, doctor. Cuando se trata de aliviar la tos, los doctores y farmacéuticos recomiendan Robituzin más que cualquier otra medicina para la tos. ¿Y nosotros también? ¿Y estamos mejor? Para la tos, Robituzin. Recomendado por más doctores, farmacéuticos y mamá. También pruebe Robituzin en pastillas. Pastillas para la tos de los expertos en la tos. Butaca Familiar le presenta el gran Maca Kikus. Una comedia para enamorarse, llena de fantasiosos enredos, al estilo de las Mil y Una Noche. Este domingo a las 6, este 3 Pacífico. Los domingos son de Galavisión. Ritmo, sabor, calor, color, pasión. Suena bien, ¿no? Pues así suena Ritmozón. Me quema la piel, tu corazón me hace mover el resplandor de tus ojos café. Vea Ritmozón por cortesía de Burger King. Domingo a 2 de la tarde, este 11 de la mañana Pacífico por Galavisión con alma latina. Me da el temblor. Para los fanáticos del deporte, Galavisión les trae un programa con todo lo ocurrido en el mundo deportivo los fines de semana, cuando los domingos en la noche, hora a la una de la mañana esté 10 de la noche Pacífico. Toda la acción deportiva, los resultados del fin de semana y toda la emoción de los mejores partidos le esperan en Ecodeportivo, un programa hecho para los que aman el deporte. Ve al oeste y todos los domingos después de Lo Mejor de en Vivo y exclusivamente por Galavisión, tu alternativa por Cable TV. Otra uno, doble cabezazo para Atlantis. El Maya le dice a Lismar que vaya a su esquina y fuera de las cuerdas, que no puede permanecer en ese terreno porque es ilegal, porque es lucha de campeonato. ¡Suscríbete al canal!